Pero nosotros tenemos la unción del santo, ¿quién es el santo? Cristo, el Espíritu Santo, tenemos esa unción y conoces todas las cosas, ¿por qué necesitamos esa unción? ¿por qué necesitamos esa unción del santo? ¿o por qué la tenemos? ¿para qué no la dio Dios? ¿se acuerdan hace unos días que estaba predicando que Cristo no les dijo todas las cosas a los apóstoles porque no iban a poder sobrellevarla? Dice, pero vendrá un tiempo, que vendrá el Espíritu Santo y él les enseñará todas las cosas, estoy hablando de la unción del santo, el Espíritu Santo que él nos enseña a nosotros, y está diciendo, ustedes recibieron la unción del santo y conoces todas las cosas, ¿cuáles son las cosas? las cosas que vienen de Dios, las cosas que vienen de Cristo, para eso es la unción, o sea que una persona ungida debería de conocer por lo menos los libros de la Biblia, textos bíblicos que hablen de Jesús, que hablen de salvación, porque muchas veces decimos, tenemos la unción, y tenemos la unción, y tenemos la unción, y no se saben nada de la Biblia, come on, ya va a empezar el pastor otra vez a tirar piedras, Sí, esta es la unción, conocerán todas las cosas, entonces, si la persona tiene la unción, debe de conocer las cosas de Cristo, debe de conocer la Biblia, es el complemento de la oración, es el complemento de la fuerza, del poder y la autoridad, óigame, está allá Pedro con Juan en la cárcel y la gente dice, ustedes saben todas esas cosas, pero son personas de bajo rango, no son personas de alto nivel, con diplomas, y saben todo eso, ¿quién hacía que hablase? Cristo les dijo, no se preocupen cuando vayan a las cárceles, yo pondré palabra en ustedes, el Espíritu Santo, el palabra por ustedes, este es Dios hermano, alabe su nombre, esto es unción de Dios, esto es óleo para nuestras vidas, aquella palabra que viene en nuestras vidas, aquel Espíritu Santo que viene en nosotros, y conocer todas las cosas, come on, y dice usted, si no, pastor usted está frío, hermano por favor, mírense lo que le estoy diciendo, es una verdad, cuando complementas, mire yo no quito nada, yo tengo una predicación, que voy a compartir más adelante, la estoy ahí maquinando, así pues armando pues, pero cuando complementas tus brincos de euforia, con palabra del Señor, ¿quién te dice algo? cuando levantas tus manos y te viendes tus brincos, palabra del Señor, y te sientas y hablas de la Biblia, con ciertos temas de todas las personas, y de toda la Biblia hermano, la gente se va para atrás, hermano sabe de la Biblia, por eso anda como anda, con todo, pero los que andan con todo, según, y te sientas con ellos, y empiezan a patar, y hermano, ha leído este pasaje, ¿usted qué opina? ay hermano, la lectora, esto no sirve, no, 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 combínalo todo iglesia, seremos poderosos.